Quedan tres días para que los inmigrantes indocumentados que vivan en el estado de Nueva York puedan obtener su licencia de conducir. Los que quieran conseguirla a partir de lunes y por ejemplo no tengan un número de seguridad social válido, podrán presentar una identificación alternativa como por ejemplo el pasaporte o una licencia de conducir emitida en otro país. Serán más de 800 mil las personas que se beneficien en esta medida impulsada por la administración demócrata del gobernador Andrew Cuomo. Se desató un tiroteo que acabó con cuatro muertos, los dos asaltantes, el conductor de UPS y otro ciudadano que se vio envuelto en medio de las balas.